bien vamos a imprimir cadenas en python el comentario para el comentario se utiliza el símbolo de almohadilla o gato aquí escribimos un comentario y queremos imprimir hola mundo entonces tenemos una cadena vamos a guardarlo con ese nombre y ejecutamos con el comando python 3 el nombre del archivo con extensión .py ahí vemos que nos está imprimiendo una cadena hola mundo muy bien que hay si queremos imprimir dos cadenas utilizando el mismo print muy bien vamos entonces a imprimir imprimir dos cadenas utilizamos el comando print paréntesis escribimos las cadenas que queremos imprimir en este caso es saludos amigos ahí vemos que nos está arrojando las dos cadenas separadas por un espacio en blanco el separador por default es el espacio en blanco que hay si queremos cambiar ese separador muy bien entonces vamos a imprimir cadenas con un separador con un separador que nosotros definamos escribimos el comando print escribimos las cadenas que vamos a utilizar en este caso es bienvenidos vamos luego a escribir al curso bienvenidos al curso ahí tenemos tres cadenas y vamos a especificar el separador entonces ponemos el parámetro set signo de igual y definimos cuál es el separador puede ser cualquier carácter vamos a dejar el guión entonces aquí nos va a imprimir la frase bienvenidos al curso son tres cadenas y cada una de ellas separada por guiones en python las cadenas las podemos manejar como si fueran arreglos entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a definir una variable y le vamos a le vamos a asignar una cadena en este caso es dato igual a python note que al final estamos dejando un espacio en blanco por ahí por una razón que más adelante vamos a ver vamos a imprimir entonces este es el carácter que está en la posición número 3 carácter que está en la posición número 3 de python entonces las cadenas son arreglos en python cuál es el carácter que me va a imprimir me va a imprimir la h porque la h es el carácter que está en la posición número 3 la p es la posición 0 y la posición 1 la posición 2 la posición 3 es la h vamos a ver el slicing en python vamos a borrar estas líneas que ya no vamos a utilizar el slicing viene siendo como particionado o cuando queremos imprimir solamente cierta parte de la cadena le llamamos slicing entonces por ejemplo que quisiéramos nosotros imprimir desde el carácter que está en la posición en la posición 2 hasta el carácter que está en la posición 4 entonces vamos a utilizar la instrucción print escribimos la variable dato los colchetes la posición 2 dos puntos le vamos a poner el 5 porque es el carácter en el que va a terminar pero no lo incluye entonces va a imprimir hasta el 4 muy bien vamos a ver qué es lo que nos imprime dato desde el carácter 2 hasta la posición 4 muy bien ahí están los caracteres T, H y O el carácter 2, el carácter posición 3 y en la posición 4 muy bien podemos también utilizar como referencia del último carácter hacia el primero entonces por ejemplo desde el carácter en la posición menos 4 hasta el carácter en la posición menos 2 ¿cómo va a hacer esto? bueno vamos a contar desde el último este sería el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 menos 4 es la H y el menos 2 entonces sería menos 1, menos 2 menos 2 es la N pero no lo incluye ¿verdad? entonces vamos nos estaría imprimiendo ejecutamos los caracteres H en la posición menos 4 y O en la posición menos 3 la posición menos 2 ya no me la incluye muy bien veamos o pasemos a continuación a métodos de cadenas realmente las cadenas de texto en Python son objetos entonces contienen métodos útiles y muy fáciles de utilizar por ejemplo si quisiéramos saber la longitud de la cadena entonces queremos imprimir o queremos capturar la longitud de la cadena el método en este caso es una función LEN la función LEN y le pasamos el objeto que queremos detectar su longitud en el caso de Python tiene 7 ¿verdad? 7 caracteres vamos a a ejecutarlo ahí están ¿verdad? 7 caracteres es la longitud de la cadena porque incluimos allí un espacio en blanco bueno ahora sí métodos de cadenas por ejemplo convertir a minúsculas vamos a vamos a vamos a imprimir la cadena Python todas en minúscula entonces es dato.lower vamos a convertir todo a minúscula ejecutamos ahí está ¿verdad? todos los caracteres son minúsculas si quisiéramos hacer lo contrario todos en mayúscula entonces sería upper vamos a convertir en mayúscula ahorita vamos a convertir a mayúscula imprimimos dato.oper eso nos convertirá todo a mayúscula es una función muy útil porque cuando hacemos análisis de datos los datos pueden estar a veces mayúsculas o minúsculas ¿verdad? muy bien otra función útil vamos a ver a continuación otra función útil contar vamos a contar cuántos caracteres se encuentra dentro de la cadena entonces le decimos que nos cuente cuántas T hay en la cadena en Python en la cadena que estamos utilizando que es Python solamente hay una T ¿verdad? solo hay una T porque estamos utilizando de ejemplo la cadena Python entonces nos va a devolver este print nos va a devolver el valor 1 count nos devuelve cuántos caracteres se encuentra de esa cadena también a veces queremos buscar la posición en la que está cierta cadena o cierto carácter entonces ahí vamos a utilizar find dato.find le decimos el carácter que queremos buscar queremos buscar la O entonces si tenemos la cadena Python está en 0 1 2 3 4 ¿verdad? está en la posición 4 el carácter O entonces al ejecutar al ejecutar esta esta instrucción nos tiene que devolver que está en la posición 4 muy bien reemplazar para reemplazar un carácter o una cadena por otra vamos a asignar a una segunda variable dato 2 el resultado de esta función replace le decimos que me reemplace la y la y por las y imprimimos dato 2 entonces nos va a imprimir Python con y en vez de con y otra función útil en cadenas es strip vamos a ver strip strip nos va a servir para remover caracteres o espacios en blanco ya sea al inicio o al final de la cadena entonces nos sirve para remover espacios o caracteres ya sea al inicio o al final de la cadena es la función strip vamos a aprobarla vamos a imprimir el dato una variable dato 3 le vamos a asignar lo que contiene dato ejecutando strip imprimimos dato 3 vamos a imprimir dato 3 dato con espacio eliminado coma dato 3 ahí son dos cadenas y ejecutamos ahí tenemos la cadena python pero ya no contiene el espacio en blanco final si lo seleccionamos vemos que ya ya no lo contiene bueno también podemos utilizar el operador in el operador in es útil para saber si un carácter o una cadena está contenida en otra por ejemplo queremos imprimir si el carácter p está en dato p minúscula si está en la variable dato ejecutamos y vemos que me contesta falso porque el carácter p minúscula no está en la cadena que estamos probando el carácter píjp píjp la píjp la píjp la la píjp Gracias por ver el video.